Si me avisa 5 estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro co, 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 co Y arranco el toque rock mientras fuma en el baile Salva a la niña loca pero es el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi, papi, papi Duro, papi Why you there going? Tra, tra, tra Tere aparte, chari tiene un culo bien grande De demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mama la jugó Y en la cara me la tatuó Viste mi estate Don't go wasting your emotions Lay all your love on me De toda la penia pero ninguna como la primera en la piscina que suerte Que soy yo el que puede comerte Que hice para amanecerte Cada día que S.S. Kika va en el alto y juega el boom boom Salva una loca perrella que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Vamos a jugar a las tetas y al culo Tú quieres los dos y yo no tengo ninguno Y yo feliz en una tabla Los compras me lo prefieres Simple tipo Simple tipo Le compré unos panty muskino pa' que modele Y un perfume bombe Ay, que rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo la capa Y si tú quieres baila y baila Y si yo quiero irte Quédate Quiero un baño que baila Y yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres Ella tiene un ojo y no le funciona Me dice dónde y cuándo Tú pones la hora y yo le caigo Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti Porque se lo, 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 porque ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!